El movimiento social en Linares tomó una pausa tras 45 jornadas desde que se iniciaron los cacerolazos y marchas pacíficas contra las desigualdades. En medio de esta espera, los anhelos de la ciudadanía aguardan respuestas concretas. En este periodo se han vivido experiencias como los cabildos en el hogar de Cristo, los más postergados también dejaron un crudo testimonio. Las pensiones miserables que hay en Chile, el estudio para la gente, más oportunidades laborales y más ayuda social por parte del gobierno. Un momento en que se nos da la oportunidad de despreciar nuestra conformidad con el modelo económico, con las bienvenidas políticas, con la avaricia de los empresarios que por 30 años han lucrado. Son los sectores aislados por la sociedad que también reflejan sus esperanzas de un cambio en Chile y en Linares. Son una de las poblaciones que son más afectadas desde todo el ámbito, desde la pobreza, desde la falta de oportunidades, desde la falta de trabajo, en fin. Entonces trabajamos con una de las poblaciones que son más heridas, que tienen mayor nivel de frustración. Por lo tanto, que ellos sean parte de este proceso lo encuentro relevante. Estas ideas surgidas del diálogo serían puestas en conocimiento de la institución. Las personas que están en situación de mayor exclusión, como hoy día las personas que están en la calle, o las personas que están con discapacidad mental, los adultos mayores en situaciones de mayor abandono, o las personas que consumen drogas y están en tratamiento y así. Todas las personas que de alguna forma forman parte de nuestro trabajo, tienen que también, y tienen una opinión, lo que buscamos es que esa voz también sea escuchada. Y sus demandas se pongan en la mesa, pero también las propuestas que ellos mismos tienen. Personas en condición de calle, o indigentes, quienes reflejan en sus conceptos que algo debe cambiar en la sociedad chilena, en la mentalidad de quienes deciden.